Continuamos en Noticias Globo, Visión Economía, está con nosotros Vito Vinceslao, segundo vicepresidente de Conce Comercio. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes Mariana. Bien, parte de los temas con los que queríamos abordar es el tema del comercio, ¿cómo está el comercio en este momento en el país? ¿Cuáles son las condiciones que está atravesando el sector comercial? Bien, el comercio en el país sigue siendo y presentando la misma situación de años pasados, aunque cada vez se acrecenta más la crisis en el sector comercial. Vemos cómo hoy día tenemos más escasez de muchos productos en lo que tiene que ver con la parte de alimentación, calzado, vestido, y esto no es nada más acá en Caracas, esto es a nivel nacional. Vemos cómo en nuestras regiones todos estos productos están escaseando de alguna u otra manera y en el caso de que se consigan, se consigan con unos precios sumamente elevados, esto debido a que hemos tenido unos largos años de controles de precios en cuanto a lo que tiene que ver la producción y al momento en que hay una liberación, estos productos suben de una manera exponencial y afectan directamente el bolsillo del venezolano. Cuando vemos estos niveles de abastecimiento reducidos, como usted señala, que se evidencian en este momento, en épocas como la escolar, ¿cuáles son los efectos que esto tiene en lo que es la inflación? Bueno, bien, en la época de temporada escolar, como la estamos viviendo en estos momentos, estamos viendo que ya es costumbre que hay una serie de fiscalizaciones que vienen dadas por los órganos del Estado, como es la Sundep y los demás que le hacen este acompañamiento. Hemos visto en algunas regiones que se están fiscalizando y se están presuntamente ajustando precios, pero ese ajuste no viene dado a la realidad, sino que está muy por debajo del valor real de estos productos. Se obliga a muchos comerciantes a vender el producto que viene ya marcado muy por debajo, dependiendo también de la fecha en que fue adquirido este producto. No se puede pretender que con una ley, la ley de precios justos, se va a controlar la economía del país. La economía del país se controla una vez que tengamos un país que esté produciendo de la mano de la empresa nacional, o sea, lo he hecho en Venezuela. No podemos seguir pretendiendo vivir de unas importaciones de productos que lo que hacen es acrecentar, aumentar el costo del producto. Esto es producto de esta misma inflación. Mientras no tengamos nosotros un país productivo, que tengamos los anaqueles, que tengamos todo lo que tiene que ver con alimentos, bebidas, ropa, calzado, el sector de libros, el sector textil, el sector de alimentación, que tengamos esos anaqueles llenos, que podamos nosotros entrar en una sana competencia, no vamos a poder bajar esa inflación. La inflación no se decreta bajarla, se decreta es producir. Queremos un país que esté productivo. Qué bueno sería que desde el gobierno nacional se comience a generar esa confianza que es necesaria en el país. Y se comenzaría como? Devolviéndole a esos empresarios, a esos productores, a esos ganaderos, esas fincas que fueron una vez expropiadas para que se comience a producir, para que en realidad tengamos una verdadera soberanía alimentaria en el país. Las propuestas que pueden venir desde el sector del comercio y ustedes como representación para lo que tiene que ver con mejorar los niveles de abastecimiento, tratar de reducir el impacto inflacionario en los precios que al final se ofertan, de los productos que se ofertan, cuáles serían, cuáles son las propuestas que ustedes pueden hacerle el Ejecutivo Nacional, ya que está revisando opciones para tomar medidas económicas, asegura que las tomará y las anunciará en los próximos días. Bueno, hemos venido escuchando a través de estos tres años medidas y medidas y medidas, pero estas medidas no vienen acompañadas con un planteamiento concreto que pueda ayudar a solventar la crisis. Estas medidas lo que han hecho es acrecentar la crisis o prácticamente profundizarla, donde al venezolano hoy día, cada día le cuesta más poder adquirir un producto por ese alto grado de inflación que tenemos. Una de nuestras propuestas es generar la confianza necesaria en el empresario venezolano, en el productor venezolano, poder nosotros producir en Venezuela, generar ese clima que debe haber, el control que tenemos en estos momentos, el control cambiario, hay que eliminarlo porque eso es lo que le está haciendo daño a la economía. Además de eso, nosotros pensamos y creemos firmemente en que la ley de precios justos, que está en estos momentos, está haciéndole un daño terrible a la economía y no tanto un daño terrible al comerciante, al proveedor o al vendedor. Eso va directamente, el daño va a nuestros clientes, a nuestros consumidores, porque llega un momento en que ya tú no puedes traer un producto porque te ves obligado a venderlo al precio que te dicen. Porque diariamente o semanalmente o interdiario estamos viviendo aumentos sobre los productos y no es posible que un vendedor de repuestos que compre hoy día una pila para una bomba de gasolina, la compre hoy en 100 bolívares, ejemplo, tenga que venderla en 130 cuando pasado mañana ya esto le está costando el doble o el triple porque estamos viendo eso en el sector repuesto. Yo creo que hay que revisar profundamente lo que tiene que ver derogar esta ley y buscar los mecanismos alternativos para poder nosotros generar en el país ese grado de confianza, poder tener la productividad. Las leyes de la economía están hace mucho tiempo en el mercado. Yo creo que no es porque sea capricho de uno o de otro que esto sirve o esto no sirve. Aquí lo que necesitamos es producción. La ley de la oferta y la demanda es necesaria. Eso viene a crear dentro del aparato productivo, el aparato comercial, lo que nosotros llamamos una sana competencia. A mayor cantidad de productos estos van a tender a bajar. Vemos necesidades de producción, vemos oferta irregular de productos y vemos controles de precios de productos nacionales. Sin embargo, hay anaqueles llenos de productos importados que no están regulados y tienen altos niveles y eso también tiene un impacto y quisiera que nos diga cuál es el efecto que esto tiene en el sector comercio. Al regreso de la pausa, vamos a hacer una pausa comercial y ya volvemos con más. Continuamos de Noticias Globo, Visión Economía. Estamos conversando con Vito Vinceslao, segundo vicepresidente de Conce Comercio. Hoy estábamos hablando sobre el tema de la oferta y la ley de oferta y demanda, así como lo que tiene que ver la necesidad de producción en el país, de producción nacional. Le dejaba una pregunta antes de irnos a la pausa. Y es cómo es que en este momento existe oferta en los mercados de productos importados y algunos nacionales que no están bajo los reglamentos de precios controlados que tienen productos de la canasta básica alimentaria. Bueno, bien, este tipo de productos estamos viendo que está llegando por canales no regulares, si bien se quiere saber, hay una adjudicación de divisas a un grupo, no sabemos a quién se le está adjudicando, pero son los productos que están llegando importados que están a un elevado precio. Pero mientras vemos productos nacionales que están en el mercado, pero están regulados, como por decirte, hay harina de maíz que está en el mercado que está regulado a un precio y es nacional, pero cuando vemos que llega una de afuera, tiene otro precio, mucho mayor que fue adquirida con unos dólares que presumimos que es el dólar que está al costo de 10, pero cuando llega al mercado, cuando tú haces el cambio, no está en 10. Incluso la misma leche, hay leche nacional, hay leche importada y no es nada más esto, la pasta, el arroz y otra serie de productos, tú consigues salsas también, mayonesas. Pero siguen siendo productos de la canasta básica, deberían tener la misma regulación. Sí, precisamente eso, pero también vemos que hay supervisiones que a unos se supervisa y a otros no. O sea, tú escoges a quién supervisas y a quién no, o es que tienes preferencias por uno y otros no. Ahora le consulto, ¿esto tiene algún efecto sobre el comercio? ¿Le conviene más al comerciante vender este tipo de bienes que no tienen este tipo de regulaciones y están por encima de los precios establecidos? Mira, no es una cuestión de conveniencia, es una cuestión de poder cubrir la necesidad del ciudadano, de la gente, de la gente del pueblo, si se quiere decir, de todos, porque todos necesitan consumir. En un momento dado puedes comprar un producto, en un momento dado no puedes comprar otro. ¿Qué teníamos antes? Que tú podías elegir el producto de tu preferencia y el producto acorde a tu bolsillo, a lo que tú estuvieses dispuesto a pagar. Antes teníamos una variedad de salsas de tomate, una variedad de mayonesa, una variedad de mantequilla que tú podías escoger cuál es la que mejor te gusta o cuál es la que puedes pagar o no puedes pagar. ¿Cómo se afecta el presupuesto que tiene un comercio para adquirir bienes y ponerlos al servicio de la población a la venta, a la venta al público en este caso? ¿Cuándo tienes que pagar por bienes importados o bienes nacionales que no están bajo la regulación y que tienen precios aún mayores? La capacidad para comprarlos y adquirirlos es mucho menor, o sea, la oferta va a ser mucho menor. Mira, en estos momentos muchos comercios han perdido la capacidad de surtirse por eso mismo, que continuamente están subiendo estos productos, pero siempre tenemos algunas fiscalizaciones y eso hace que puedas retornar con el inventario, porque la misma ley de precios justos hace que no puedas ir aumentando tú. Cuando ya te llega marcado el producto, ya te llegó. Ejemplo, los calzados te llegan ya con la caja marcada al precio que tú vas a venderlo, pero es que resulta que cuando tú vas a comprar otro lote de calzado, el calzado es mucho más caro y tienes que sacar de tu bolsillo, de tu capital para poder reponer inventario. Ese es el problema que tenemos, porque tenemos una alta inflación, tenemos una poca adquisición de divisas, tenemos un país que no está produciendo, que todo es importado y eso hace que los niveles de inflación sigan subiendo. Tenemos un caso muy típico nosotros en el Estado Apure, que es el tema de la frontera. Eso le iba a consultar, ¿cómo están en este momento los estados fronterizos y esa capacidad de ofertar? Los estados fronterizos están muy mal. Cada vez que tú vas bajando en esa pirámide que te vas hacia lo que es la frontera o hacia los municipios o hacia lo que es las parroquias, ves que hay menos capacidad de adquisición de productos y menos capacidad de compra. Muchos en la frontera, en el Estado Apure, van al vecino país de Colombia a comprar. El comercio va y compra allá, pero trae y revende, pero cuando vas a hacer la conversión te sale mucho más caro. Tenemos el ejemplo que en Guadualito, en Mantecal, en El Orsa, Brusual, no están llegando productos por los canales regulares del Estado Apure. O te llegan por Táchira o te llegan por Colombia, por Arauca. Pero el ir a Arauca hace que el producto se encarezca. Entonces tenemos un serio problema en estas regiones, además de que no tenemos grandes industrias, grandes empresas por allí y la gente vive allí, los ciudadanos viven de un diario, de un comercio y se les hace difícil. No está llegando pollo, no está llegando harina, no está llegando pasta. O sea, hay una serie de productos que no están llegando. Además de eso, tenemos unos altos índices de fiscalización y de abuso de poderes de los cuerpos de seguridad del Estado. El día viernes estuve en una reunión con la Cámara de Comercio del municipio de Muñoz, en Mantecal, Estado Apure. Y lo que me decían los asociados, los afiliados a esta Cámara, es que no está llegando a este sitio lo que es pollo o pasta o azúcar. Hay un control de parte de las autoridades. Y quien decide ir al Estado de Varinas a comprar pollo, que tú comprabas tres o cuatro sacos de pollo para venir y venderlo, expenderlo en tu comercio, tenías que comprar un saco extra para venir dejándolo de punto de control en punto en control. Eso hace que ese producto final se encarezca porque tienes que recuperar lo que vienes dejando. Entonces, esto es parte de todo el mal manejo de lo que se está viendo en el país. Es necesario que el gobierno nacional entienda que la empresa privada es necesaria para el desarrollo, es necesaria para el bienestar de los pueblos. ¿Las casas fronterizas de cambio han dado algún efecto? ¿Surtieron algún efecto? Mira, esta parte en lo que tiene que ver con la casa fronteriza hay mucha gente que va a Colombia con bolívares, te cambia eso a pesos y luego hace una conversión en dólares. Eso está trayendo como consecuencia el mercado negro que tenemos hoy día en el país. hace que el producto también se incremente. Como tal, no estamos viendo que ha hecho ningún bien, no ha hecho un efecto positivo. ¿Para el abastecimiento no ha surtido efectos para el abastecimiento? Eso hace que el producto se encarezca. Consigues el producto, lo encareces, pero el poder adquisitivo del venezolano hoy día es menor. No podemos poner a correr el salario mínimo detrás de una inflación. Y antes de que se nos termine el tiempo, ahora que lo acaba de mencionar, ¿salario mínimo está también pendiente o en posibilidad el ajuste de un salario mínimo dado los niveles de inflación que existen en el país? ¿Está el sector comercial en capacidad de atender salarios mínimos y un nuevo ajuste de salario mínimo que sería ya el cuarto de este año? Mira, yo pienso que nosotros los comerciantes estamos dispuestos a asumir muchos retos y siempre hemos respondido con nuestros compromisos, con nuestros empleados. Yo creo que en la medida en que el gobierno nacional entienda de que es necesario hacer un ajuste, de hacer la liberación que estamos pidiendo con el control cambiario y que si hay un aumento, no hay un aumento, pero que hay una producción nacional, nosotros podemos. Esto lo que puede traer como consecuencia es más cierres de comercio, más cierres de empresas, una alta tasa de desempleo y vamos a ver cómo el mercado informal va a seguir creciendo y el mercado informal no le trae ningún beneficio a las regiones, a ningún beneficio al Estado. Le agradezco habernos acompañado en la tarde de hoy Noticias Globo, Visión Economía, Vito Vinceslao, segundo vicepresidente de Conce Comercio. Así llegamos al final por la tarde de hoy. Recuerda, como siempre, nuestras redes sociales arrobaeconomia-gb o arrobaemmartinez-gb por Instagram, marianamartinez.br. Tengan todos felices.